La aplicación del clima en iOS 15 ha sido totalmente rediseñada con un montón de cambios en la interfaz de usuario y también nueva información muy interesante que podremos consultar de forma inmediata. Las animaciones que representan el clima actual ya eran bastante bonitas en iOS 14, pero en iOS 15 han sufrido también un cambio y aunque no es nada espectacular, sí que se ven bastante mejor. La vista de la previsión para los próximos 10 días es más grande en iOS 15 y permite que nos hagamos una idea más rápida de lo que nos espera en cuanto al clima. Y a ver, no es que esta vista nos muestre más información, es que nos la muestra de manera más clara. También veremos de forma mucho más clara y directa otros datos, como el índice de humedad, la fuerza y la dirección del viento, la sensación térmica o la presión. Pero sin duda lo que más llama la atención de la nueva aplicación del tiempo son sus novedades. Ahora podremos ver fácilmente la calidad del aire en la zona en la que estemos consultando e incluso podremos acceder a mapas en los que veremos en tiempo real y de una forma muy visual datos como la temperatura a nivel mundial o la calidad del aire en una zona concreta. También podremos acceder a un mapa de precipitaciones en el que podremos ver cómo se desplazan las nubes y el riesgo de lluvia tanto a nivel mundial como a nivel más local, simplemente ampliando o encogiendo el mapa. Y esto la verdad es que me ha gustado un montón. Además, si tienes más de una ubicación guardada en la app del tiempo, puedes acceder a todas ellas tocando en los tres puntos de la parte inferior derecha de la pantalla, igual que con iOS 14. Pero en esta pantalla verás cambios nada más entrar, ya que la interfaz ha cambiado bastante, separando mucho mejor las distintas localidades. También estando en esta pantalla podremos acceder a un nuevo menú en el que podremos editar la lista, cambiar la unidad de medición de grados centígrados a Fahrenheit o lo más importante de todo, vas a poder activar notificaciones que te avisen de cuándo va a empezar a llover o cuándo va a dejarlo, en la zona en la que quieras. Por ejemplo, puedes activar estas notificaciones en la ubicación en la que te encuentres en tiempo real. De esta forma recibirás alertas meteorológicas cuando estés viajando. Eso sí, sobre esto decir que este servicio de notificaciones la dan los sistemas de Dark Sky, que es una aplicación que Apple compró hace más o menos un año y no está disponible en todo el mundo, por lo que deberás comprobar si en tu país o en tu zona tienes disponible esta nueva función de notificaciones del clima. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.